ah no 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 oye usted se acuerda de mi tío Ramón hermano de papá ah pues él quería venir pero tampoco no no yo digo si lo llevo pero alguien nos tiene que regresar para allá para Vallejoaren si no no ve nadie no ya no ve nada no si ve bulto ya puede distinguir carlos así de allá no como la cura hablada nomás los conoce que pero si tenía mucha ganas de venir pero bueno si alguien lo trae por acá le digo dónde está dónde están los demás valientes pero no 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 pero está bueno está sano pero hay y y y y bueno y y y y ¿Usted nos saca Ramón? Nomás queda Zafón, mi tío Ramón. Sí, sí, bueno. Y las mujeres... Y las mujeres quedan... Mi tía Cata, Catalina. Nomás, ¿verdad? Mi tía Cata y este otro que se llama mi tía Juana. Mi tía Juana. Nomás, nomás tres. El tía también es tan grande. Sí, sí. El tía tiene que agarrar su enfermedad. Tiene su... rachaje. Policiado, muy joven, ¿no? ¿María? ¿La María? No estaba un día de su casa. ¿Qué le pagó? Pues las consecuencias de la diabetes. Por eso es tu amigo. De tanta Coca-Cola. ¿Nosotros nos alejamos? Todos los días, todos los días es una Coca. Todos los días no podemos comerse una Coca. Pero ¿no la dejamos? Pues aquí hay agua, tía. Y hay jugo. Ahí traemos el tío. ¿Y usted qué trae, tío? El tío jugo. Vino. Aparece quince. ¿Qué? 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 Pero, pero todos los demás están bien, tío. A usted, a usted sus rodillas. No, no. A usted, a sus ojos. Pero, pero también le digo diabetes a usted. Ah, sí. Tiene todo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Le sabe que hay tantos. ¿La presión? ¿En serio? Mmm. Mmm. Que le aguézame lo peor, le digo yo. Le aguézame. Le aguézame. No, 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 no. Es que no. No, no, no tiene porqué. Hombre. No, no, no. Diga a muchacha. Como ahorita. ¿Eh? ¿Qué le dijo eso? No, qué? Vamos. Ah, vamos. Vamos si quieres. No. Si te quede cargado. No, no. ¿O la carretilla? No. Ah, sí. Ay, claro. No la carretilla. No la carretilla. No va a ir caminando. Ah, sí. A mí me fue al mes y yo me decía, dice, aquí está una cantinita, dice. Um, um. Un muchacha muy bonita, bonita, ¿no? Nada más que yo no... Nunca he tampoco. No, no, este... No, pues no me he quedado tanto, tanto brazo. Ah, ah, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se está bien? ¿Cuándo se va a gustar? Ahí voy a ir, chavo, yo voy. Ahí sentado con la cilla. Llegaba a los barcos y iba a vos. Yo voy a agarrar más este molito. ¿Qué? ¿Qué molito? ¿Qué arrojito? No sé si es este que le... ¿Y acá está lleno? ¿Qué le haces? ¡Ay, más, tío! No, yo no. ¿Más molito? Ya acabé de comer, de almorzar. ¿Arrojito? No, ya viste, ya después estoy lleno. Ya me voy a estar muy mamiado. Hay carne, ¿verdad? ¿Cómo carne? Bueno. Sí, madre. ¿Qué le haces? Esta mañana, me voy a dar a los mamás para acostar. Me la andaba a comer. Y luego, no... ¿Me ven fuera de sus piernas, no? No. Es una enfermedad muy triste, ¿verdad? ¿Tiene enfermedad? Mira, pues, cariño. El doctor no me dijo nada, no. Mi hija tenía... Y ya con el agua para pagar, ¿eh? Deja, amarga. Este que era la patina, hace una... una cuenta para pagarle todos los tres meses. Esa es lo que fue, por carajo, lo vi yo. Es que yo estoy cobrando aquí, ¿no? Bueno, en todos los lados de los... los cargos de la basura, ¿eh? Y yo no tengo un maletín cinco. ¿Y eso? El boleto de la edad, ¿eh? Y yo no tengo un maletín cinco maletín. Oye, ¿qué es la que venía el doctor acá, pues? A ver, gracias. Y te voy a... Y te voy a dar una vitamina. Para que te conforme. No, que ya si, bueno, cuando, cuando iba, cuando ya me vi a él, le pude a este muchacho, a que me cago a volar, no pude a ir con la botella de dos litros. La verdad, ¿quién es? La verdad, un bote de dos litros lo podía. ¿Qué tendría, qué tendría, fue él usted? Todo, de él, ni idea, tres meses. De él, él no comía casi. ¿No comía? Por qué? Por no me dijo ni es que tenía, me dijo, el loco que hace es el día. El doctor me dijo, el loco que haces el día, pero el elyo. No, loco que hace el día es para qué, ya para qué es lo que tiene. Porque llega ya, ya está mejor, ¿Dónde? La verdad es que las patas, las delgadas se cuestan, cuando me levantan, igual y ya para qué no levantes. y y más no y y en el caso de que el doctor este que vivía en San Juay y se puso muy mal a la niña fue la... Laitano ¿verdad? Te puso muy mal a la... Laitano fue lo mismo Fui como si los papeles no iban a la niña, no iban a la niña, no iban a la niña, no iban a la niña Ese es el mismo motor Oye, pues bueno, ¿dónde? Dejándole el médico usando una oísta divina atacada Una mollina maya que tenía Una mollina Se alabantó y viviente Hasta contribuyendo a todos, ya dormido Y luego ya dejó Ahorita la... Con un mal en día todo Porque yo como mala, mal estaba Dice la ciudad Ah, no, es que están muy malos Y aún no hay médicos y ahorita tengo un año Y desde ese día ya son muy amigos Aquí están San Antonio aquí Aquí están San Antonio aquí Aquí están en San Antonio están, en los hospitales Y es que ese me quito el dolor Y fíjeme Mi jefe me llevaba con un son muy bueno En tiempo los hijos me levantaba como a las 10 de la mañana Porque era un dolor Y me llevó mi jefe con un son allá Y yo no me llevaba con un son Y yo me llevó mi jefe con un son Y yo me dijo Y dijo Y yo no estoy aquí ¿Para qué la quería? Dice Y yo me voy a estar Y después Y yo no sé Y yo no estoy muy bueno Y yo le he dado un son muy bueno Y yo me he dado un sonido Y yo... Y yo le he dado un sonido 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 hay una puesta aquí dos costitos me acuerdo si me fue oh ¿por qué? ¿por qué me tiran caldo todos? no y toda la gente me ha enojado ¿por qué? si, para mí me ha tocado mucho y para mí nunca me ha pobre mucho me ha quedado yo quedo todo pero la puedo fregar para llegar ya el jueves, ¿cuándo fue? el máster y me seco a la supa y encima y a ver, ¿cuánto es? se te va a cobrar y pues no ya si me viguea me viguean ¿y eso por qué? ¿los conocen hace mucho tiempo? no, las que no conocen desde el chico, desde el chico yo estaba aquí cuando llegó despido o estaba en el chico aquí en el chico un día me llegó y había una gran confianza me iba a calar al hospital aquel día iba a el hospital va a un paseo a una a unas dos diez ya fue la vería no, no, yo sé ¿qué vamos a hacer? ¿para qué? pues voy a calar al hospital porque nos damos una pachanga antacatecas unos para estudios para darles clases que no no, pues va a estar bien no, pero un doctor me ha quitado ya o sea ¿sabes cómo da fames? unos estudios, ¿sí? ya me dejaba ya vivo y me llevo ya vivo y me caro allá llegaba hasta la mañana desde el lado bueno, ya voy porque ya no voy no, ¿qué veces? ya voy y había después y empezó a venir el papá las hermanas en la ciudad aquí vivió toda la gente ahí tiene un hospital bueno aquí, ¿no? que bonito hospital ¿es donde dice? el particular o el particular pero bonito hospital ahí tiene todos los médicos todos el indivista el corazón todo eso y eso de los piernos del barrio aquí está lleno pero, ¿no? me gusta que es un brazo por qué, don Lai? ¿por qué, don Lai? ¿por qué, don Lai? ¿por qué, don Lai? este es un brazo de primera no, don Lai. ¿cómo que no? este es un brazo de primera, mi amigo ¿qué, don Lai? y a estos muchachos Entonces la mujer lo corrió a la mamá, que estaba así, que fue de un brazo, y yo era como a fin de mi mierda. ¿Las de mi brazo? Antes, no había quien llegue a llevar un brazo, mi camarada. Y yo era conmigo, y yo era conmigo, y yo era conmigo. ¿No va a llegar cuánto? Y yo era conmigo, y yo era conmigo, y yo era conmigo. No es nada. Y yo quizás que el martes, el martes, el martes, el martes... Y yo, ahí conmigo. Y yo, qué huevo, qué cobrado usted? A. Se enojaba. Es que era un montón de conmigo, que no me había dicho nada, ni larnesía. Y yo me dije, aquí, que pasa, ¿no? Y yo quería, aquí, que manejaba, que, qué cuestión necesitar. ¿Por qué tiene usted las trucas, tío? ¿He tomado mucha coca o qué he tomado? No, de repente me las pedo un día, caramba, que le he metido porque ya lo quedé a juntar en mi parcela. Ah. Iba a hacer las carreras, iba a hacer una carretera. Y nos agarrábamos como tres meses. Así que están las cartas. Sí, también tienen el de coraje. Ah, meformina. Mi mamá también toma esta, con glibinclamina. Pero la glibinclamina no la toma. Toma, toma la glibinclamina. Está combinada en 500 y 5 miligramos de glibinclamina. Nomás que no le quitaba glibinclamina porque se la bajaba mucho. ¿Para diabetes? ¿Por qué no le quitaron? Porque se la bajaba mucho, se la dabamos los bajones. ¿La presión? Y le dieron otra, otra, otra diferente. Porque a veces estaban yardos también. Una, le daban como tres al día. Yo llevo a usted una panita, una la montaña. Ah, está bien, la trabajar mucho. A mí me da la presión nomás para la mamá de la noche. Tiene que hacer esto bien, porque a veces no lo necesita. Y esto le hace más mal. No, te falta hacer algunos estudios de sangre. No, pero eso de la azúcar se lo tiene que tomar. Lo que yo le digo es que lo de la azúcar y de la presión... ¿Te acabaste de hacer? ¿Cómo vas, te? ¿Cómo vas? Ahí le ponía conmigo, conmigo. ¿Te acabaste de hacer? No, quiero decir para que me diera. Gracias. 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 para pasar un rato de la casa y más con diabetes si pero usted no tiene diabetes si 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 hay mejor adiéndase este a un catarino que tiene no 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 y a 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No.